Hemos comentado un poco con los niños y tal, ¿no? Pues la limitación que tenemos en los menús. Sí. Y ya que nos ponemos, pues, a enseñarles cositas dentro del establecimiento, ¿por qué no jugar con ellos también en el momento del postre? Vale. Fíjate lo sencillo que sería para el cocinero simplemente traerle una serie de ingredientes a la mesa y que sean los niños ellos mismos los que se preparen su propio postre. Eso te lo van a copiar. En algún restaurante te lo van a copiar. Javi, que estás por ahí, escúchanos. A ver. Fíjate, hemos traído una sandía. Sí. Así de sencillo, ¿no? Una rodaja que la hemos cortado, pues, como dos, tres centímetros de sandía. Así de sencillo, fresquita, fresquita. Y ya veo. Y lo que hemos hecho es incorporarle unos palitos. Se le hace una pequeña aberturita y le incorporamos el palito. Un corte, metemos el palito y esto ya tiene mucha gracia, ¿no? Para que luego se nos quede, eso es, el polo hecho así. Ya Yolanda empieza antes de tiempo. Sí. Mira, anímate. Sí. Vamos a coger, porque lo vamos a hacer, que lo he cortado a modo de pizza. Ah, mira. Te das cuenta. Sí, sí, sí. Pues lo que vamos a hacer es, en lugar de la salsa de tomate y el queso que se le pone habitualmente a la pizza, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de yogur. Ah, mira. ¿Vale? Ahí va, no sabía que ibas a hacer esto. ¿Puedo juntar así un poquito? Junta, junta, que no pasa nada. No pasa nada, seguro. Yo no soy escrúpulos. Vale, 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 vale. Pensaba que eso terminaba así, pero tú ya le estás añadiendo... Yo voy allá. ¿Vale? Entonces... O sea, que vas a hacer algo así como una pizza con frutas. Eso, ¿eh? Es original. Vamos a mejunjear un poquito así y lo que hacemos es traerles en pequeños boles distintos tipos de toppings. Entonces, pueden ser desde unos frutos secos, que hemos traído unas almendritas molidas, que al final es ir echando así. Y luego cada niño se lo puede decorar como quiera. Entonces, tú acuérdate que tu cachito está por ahí. Este es el mío, sí. Así que, hala, vete echándole frutitas, que así nos quedará diferente, seguro. Hombre, pues mira, con unos arándanos y así esto puede quedar, pero además, qué presencia más bonita, ¿eh? Claro que sí. Me encanta, me encanta. Echamos así unas rojitas para que le dé un poquito de color. Aquí tienes un poquito también de kiwi, podemos... De kiwi, que le da mucho color también al final, fíjate. Y aquí corta un poquito de talla, que podemos cortarla con formitas y todo para... Para darle así un toquecito con unos corazoncitos, unos tal... Bueno, esto deja en los dedos, que mira, ya te diré yo, rosas, rosas, pero bueno. Oye, y al final, te voy a decir una cosa, es una especie de Macedonia. Exacto, lo que estás haciendo es que los niños aprendan a probar un montón de frutas diferentes, pero jugando, porque se lo están montando ellos y entonces eso les apetece muchísimo más. Es más divertido, ¿no? Exacto. Entre como colaboras ahí un poquito. Exacto, y al final cada uno se lleva su pieza de fruta a comer y listo. Ay, me encanta. Que incluso, ahora no lo he traído, porque aquí se nos quedaría... Pero mira qué bonito, es una monada. Pero con un poquito de chocolate negro incluso, que lo podemos derretir y echarle un poquito luego, si no por encima derretido, ¿eh? Bueno, bueno, esto es una preciosidad y sano, saludable y, bueno, es como para sacar una foto, ¿eh? Pues sí, estupendo. Y mira, y algo que he traído preparadito de casa, súper sencillo, a ver si se nos abre bien, porque claro, lo hemos tenido aquí, mira, se nos está rajando, pero bueno. No pasa nada, pero espera, voy a hacer así para que todo el mundo vea el molde. Sí. Este molde que has hecho. Se está rajando. Ay, me parece que sale... Bueno, pero no importa, la gente se imagina un poquito cómo va esto. Se imagina, eso es. Bueno, si sale o no sale, no va a salir. Se ha quedado pegado, pegado, pegado. Ahora, ¿qué has hecho? Bueno, a ver. Fijaros que tiene la textura como si fuese un bizcochito, ¿no? Sí. Bueno, pues en realidad lo único que hemos hecho, que es súper sencillo, es batir el melocotón. Sí. ¿Vale? Añadirle un poquito de gelatina neutra. Sí. ¿Vale? Que lo cocinamos un poco así a fuego lento para que, digamos, se extienda bien, 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 bien. Sí. Y batirlo. Sí. ¿Vale? Al batirlo, sacamos un poco de espumita en ese melocotón y simplemente ya se nos queda, fijaros qué textura de bizcochito. Y las capas, qué bonitas te han quedado. De bizcochito total. Podemos jugar con un montón de frutas diferentes para darle colores y, fijaros, o sea, yo lo voy a partir así medio mal, pero para que veáis la textura. Estupendo. Bizcocho puro y duro. Me encanta. Sí. Además, mira, te voy a decir una cosa. Fíjate, fruta, ¿eh? Es que en verano estábamos hablando de niños, pero vamos, este postre es para ti, para mí también, ¿no? Hombre, estupendísimo. Que nos gusta cuidarnos. Estupendísimo. Claro que sí. Pues muy bien. Oye, quedaros con esta idea porque vais a triunfar, pero fijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!